La polémica se genera en el Congreso Nacional donde diputados de oposición denuncian la entrega a la empresa privada del cobro de multas y sanciones que imponga la Dirección Nacional de Tránsito, pero según decreto establece, autorizar al Instituto de la Propiedad en su calidad de fideicomitente y fideicomisario para que dentro de un plazo autorizado por el Congreso Nacional en las Alianzas Público-Privadas, conforme al Decreto Legislativo nº 369-2013 de fecha 20 de enero del año 2014 y publicado en el diario Oficial Agaceta el 22 de marzo del año 2014, suscribe a los convenios necesarios para la fusión el fideicomiso para el proyecto denominado Operación, Funcionamiento, Financiamiento y Administración del Registro de la Propiedad Vehicular a nivel Nacional e Implementación de los Centros de Inspección Vehicular, Suministro de Placas, Otorgamiento de Licencias de Conducir, Modernización del Sistema, Sanciones e Infracciones de Tránsito y la Tecnificación de la Recaudación de Multas como fideicomiso fusionante y el fideicomiso para el proyecto denominado Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras como fideicomiso fusionado, los cuales una vez fusionados pasarán a denominarse como el proyecto Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de la Propiedad en la República de Honduras como fideicomiso fusionado, el cual se limitará en suficiencia al plazo autorizado por el Congreso Nacional para los fideicomisos ya aprobados. Según dice este decreto, la fusión de ambos fideicomisos no desnaturalizará ni conlleva la creación de una nueva entidad o figuras jurídicas, sino concluye con la fusión de los dos contratos ya existentes, por lo que el contrato resultante no requerirá ni siquiera la aprobación posterior del Congreso Nacional. Estos dos fideicomisos se aprobaron de manera separada, sin embargo, dadas las condiciones del caso, que es la misma institución que administra los mismos recursos, que es la misma institución que presta los mismos servicios, lo lógico es que se apruebe que el contrato de fideicomiso o los dos contratos de fideicomiso sean un solo contrato. La polémica podría incrementarse ya que son varias instituciones bancarias que administran dichos fondos, pero según este nuevo proyecto. El proyecto considera la facilidad para el establecimiento del patrimonio autónomo pendiente de restituir por parte del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadeza, con lo cual representa un alivio para las finanzas de dicha entidad bancaria del Estado. Esta disposición le permitirá a los funcionarios del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadeza establecer las condiciones para el pago de la obligación sin necesidad de distraer recursos de las finalidades principales del banco, en cuanto al apoyo del sector agropecuario del país, mejorando sus indicadores financieros. Y hasta eso estamos entregando. ¿Qué le queda al Estado? Digo yo. ¿De qué Estado estamos hablando? Ya hemos entregado las carreteras, ya hemos entregado las playas, hemos entregado los aeropuertos, hemos entregado todo. Y hasta la emisión de licencias vamos a entregar. Originalmente, en el contrato de fideicomiso otorgado en el año 2014, se incluyeron licencias y se incluyeron las multas. Pero son elementos que no le corresponde administrar al Instituto de la Propiedad. Por lo tanto, estamos sacando de este contrato de fideicomiso elementos que corresponden a su administración a la Secretaría de Seguridad por medio de la Dirección Nacional de Tránsito. Los fondos en este fideicomiso ahora serán manejados en un solo contrato. Y son más de 100 millones de lempiras que se recaudan por parte de las autoridades de tránsito. Por cada sanción que se establece a los hondureños en infracciones de tránsito. Bueno, fueron alrededor de 120 millones de lempiras los que fueron recaudados en el año 2019. Es importante poder explicar todo este tipo de procesos, ya que no es directamente la Policía Nacional, a través de la Dirección de Dirección de Transporte, quien maneja ese fondo. Usted, como usuario, cuando se le hace una boleta de infracción, viene a pagar el banco. Ese total dinero que usted cancela va hacia Banprovi. Y Banprovi lo pone a disposición de un fideicomiso que es manejado por el Consejo de Seguridad Vial, el cual está integrado por 17 instituciones, incluyendo instituciones de sociedad civil, institutos de transporte terrestre y todos aquellos actores que velan o que tienen que ver con respecto a la seguridad vial. El proyecto contempla nueve artículos, de los cuales solo dos fueron aprobados por los diputados. Y se buscará consenso para aprobar la próxima semana los restantes, ya que la votación en estos dos fue de 47 votos a favor y 45 votos en contra. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, Hable, como habla Televisión Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!